El puerto de la Habana El puerto de la Habana El morrocastle corría, corría navegando sin cesar Bajo el inmenso del cielo y el inquieto suelo azul de la mar Y mientras todos dormían llenos de un dulce sopor Les espiaba la muerte que andando silente iba en el vapor Les espiaba la muerte que andando silente iba en el vapor Las tres de la mañana y todos duermen sin un temor Cuando sale una llama que pronto inflama todo el vapor Las mujeres y niños pedían auxilio con gran terror Los ancianos lloraban, otros rezaban al gran creador La madre busca al higo, otro a su esposa, todo es dolor Entre el fuego, chispeante, volcán, bramante que causa horror Se tiraban al agua mujeres y niños en confusión Y quedaron ahogados, otros quemados como el carbón Ciento treinta y dos murieron, murieron temblando un cruel dolor En la capital cubana y en la americana ciudad de New York Más los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán Más los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán